Esto no es radio por 99.3 Miren, a mí no me importa quién es el señor Eduard Vidal Tampoco su esposa Maribel Sandoval Mucho menos su hija, que hasta el momento el nombre no ha salido Esas personas, especialmente el señor Vidal, es el propietario de Vidal Plast La fábrica de plástico de la explosión de San Cristóbal A mí no me importa ellos, para que se tengan mucho cuidado con este comentario A mí lo que me importa es que este país es asegún Yo no estoy de acuerdo con que hoy esas personas estén arrestadas Solamente los únicos responsables alegremente de la explosión de San Cristóbal ¡Mentira del diablo! Un país sin régimen de consecuencia Yo pido, seguiré pidiendo la investigación honesta, responsable Con cojones, coño, sobre el alcalde de San Cristóbal ¿Cómo es posible? Busquen la prensa, las declaraciones radiales, televisivas, de redes sociales Donde este alcalde es responsable Cuando le conviene, cuando no le conviene Oigan lo que él dice Dice el alcalde A los periodistas cuando se le pregunta Porque el alcalde no sabía que eso funcionaba Porque el alcalde no sabe que eso es la responsabilidad ya de la alcaldía A mí no me importa el empresario Es que vamos a irnos más lejos ¿Qué pasó en Poliplast? Donde más de 7 personas y 80 heridos Que tampoco tengo nada con ellos Pero tan siquiera fueron interrogados ¿Le hicieron allanamientos? No ¿Cuántas estaciones de gas aquí han explotado? ¿Cuántos dueños, empresarios han estado detenidos? Porque no tenía que ver con el Estado Como aquí el Estado Como hay una alcaldía que está involucrada Ahí ni tan siquiera nadie Que tiene que ver con parte de la alcaldía Está detenido Buscan Vuelvo a reiterar A mí no me importa el empresario Vidal Ni su esposa, ni su hija Yo lo que estoy es pidiendo justicia Que si ellos van También tienen que ir al alcalde Y si el país Fue el responsable hoy Porque como Montas no lo va a pedir Como lo que le gusta es Saber el negocio oscuro Que hay detrás Del parqueo municipal De la empresa que ganó la licitación Del por qué explotó eso Cuando estaba anunciada una marcha Antes del primer Picasso Que el ministerio público Atención doña Miriam Germán Concepción Brito Tiene que haber responsabilidad Ante todo Como carajo coño Usted me viene a decir Que solamente es el señor Si es alegadamente Parte Culpable Es el único Él y su familia ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde está Montas? ¿Por qué ni tan siquiera Lo han interrogado? Las declaraciones de la prensa Lo dicen todo Yo no sabía de esto Si sabía Yo había hablado Desconocía En un país con régimen de consecuencia Y usted Hace un collage Con cada una de las declaraciones Hace rato que el Estado Forzosamente El ministerio público Le pide licencia Al alcalde Usted tiene que ser investigado Ah Pero estamos hablando De más de 35 muertos Ahorita va San Cristóbal A dar fundas Y yo hago un llamado A dar fundas A dar plátanos Y se olvida todo Yo hago un llamado A los partidos de oposición Que vi el senador De las fuerzas del pueblo Creo Vi otro En el programa Bueno yo creo Que Ahí hay algo oscuro Pónganse coño Los cojones Y de verdad En oposición Ahí usted Tiene que ser oposición Y exigirle al país Que la alcaldía Incluso debería estar cerrada Hasta nuevo aviso Y se interviene Con otra alcaldía Y acá Le montas Detenido Usted sabe por qué Porque tanto La compañía Vidal Y el ayuntamiento Se están Tirando Cada uno Los trapitos Al sol Tú eres El culpable No fuiste tú No recuerdas Que yo te dije No porque tú me dijiste Y porque un solo Está preso Y la alcaldía No es la responsabilidad Y montas Sale Y dice A los periodistas Yo pienso Que ustedes Tienen que preguntarles A ellos Por qué Pues me decían ahí Pero mira Buen charla Tan irresponsable Buen ratón Lacla coño Buena mierda Mil veces Porque eso Lo que dijimos Disparate Con acuerdos De apocentro Óigame Óigame Oiga lo que dice Él Que los periodistas Le pregunten a él Que qué Él hacía ahí Todavía Ustedes Están escuchando Esa barbaridad Reitero Ni conozco Ni conozco A Vidal Ni a su familia Ni me importa Conocer Yo lo que estoy diciendo Que este país No puede seguir siendo A según Del 2000 para acá Pregunte Cuántas estaciones De gas Han explotado Nadie preso Y por qué Ahora hay Ah porque El Estado Dominicano A través De una alcaldía Tiene que responder Ah pero vamos A hacer un aparataje Y yo lo dije Y yo lo dije Vendrá Operación Del ministerio Público Pero yo no pensaba Que era solamente Un agente Doña Miriam Germán Brito Y yo estoy de acuerdo Y yo estoy de acuerdo Con el informe De los bomberos Ahora Lo que pasa Es que el DNI Lo que pasa Es que el J1 Que por cierto El director El director del J1 Ya saquen A ese general Ahí Ese vago Pongan otra gente De mucho tiempo Ya ahí Ellos dieron un informe Que no lo pueden decir Al país Y al mundo Porque eso es Seguridad del Estado Y que hubo Una Agencia extranjera Que también participó Y si sale La verdad Completa No puede ser Solamente Una sola parte Es que yo pregunto El alcalde aquí dice El alcalde San Cristóbal José Montaz Se informó Este viernes Que desconocía En la zona comercial Donde ocurrió La explosión El pasado lunes Donde operaba Una Fábrica de plástico Busquen Otra declaración Montaz dice Que Que se había hablado Con la persona Busquen otra Y otra Y otra Entonces usted dice Hay un momento Si el país Se respetara Si de verdad Hubiera Una intención De que los culpables Por eso Hice El paréntesis Para decir A mí ni me interesa Ni conozco A Vidal Ni a su familia Ni a su hija Que también La van a trancar Hacieron Un operativo No Trancado Hasta que sea Investigado Pero de este lado Tiene que estar trancado Por lo menos Por lo menos Por lo menos El 70% Que tiene que ver Con la alcaldía Pero también Que se investigue A la empresa Que ganó La licitación Pero también Que llegan al país Y al mundo Porque había un dinero Que no quería Que lo dejaran Que se iba a perder Que le expliquen Al país Y al mundo Porque un día Antes De ser inaugurado El parque municipal Se había anunciado Una protesta Y de repente ¡Po! Llegando el equipo De esto no es radio Al aeropuerto internacional De las américas José francisco Peña gómez Cuando nos enteramos De la tragedia Pero Pero por qué No explican Por qué había Cómo que se llama Esto Casal Cuando hay No una licitación Una litis Ah una litis Sobre el terreno Porque había una litis Entre esa empresa Y la alcaldía Pero que Montas Dice que desconocí Señores Yo lo que pido es Principalmente A los San ¿Cómo es que se dice? San Cristóbal Sí No pierdan su tiempo En volver A votar Por personas Que no le importa Nada De la vida De San Cristóbal Que el presidente De la república Obviamente No se debe No debe Meterse Con la cola De la justicia Pero que Pido a los partidos De oposición Que convoque Una rueda De prensa Exigiéndole Al ministerio Público No más Imponiéndole Exigiéndole Que por qué Uno sí Y otro no ¿Por qué El alcalde Manda a preguntarle A los periodistas Que nosotros Le preguntemos A Vidal Que que ellos Hacían ahí todavía Que le explican Al país Y al mundo Cuál es el misterio De la empresa Que ganó La licitación Que voy a dar Una primicia En los próximos días Las empresas Que participaron Ahí Van a explicar Cosas oscuras Que vieron En la licitación Va a ver Las redes De prensa Y van a explicar Que yo sé por qué El que último Llega Es el que gana ¿Por qué Diablo La licitación No le quitan El nombre a eso Y pone Búsqueda Amigables Amigos Porque el problema Nadie licita Si sabe El problema Es el amigo Nuestro De Fulcar Cuando ganó Un señor Una licitación Fulcar Yo nunca había visto Ese señor En mi vida 78 Cuatro familias Sacaron Cuando Fulcar Tenía Más cabello Que Mira así Y ahí estaba El hombre Al lado De Fulcar Luego Un campo El hombre Al lado De Fulcar Un caballo Luego Una finca El hombre De Fulcar Que no conocía El señor Ahí está Los pinchos Aquí En Obras Búrga Los pinchos Ya no tienen Ganadoras Sin nada Fulcar Salió Con una foto Con el señor Con el pelo Que le pasaba Por la nalga Y Y el escalbo Ahora El tiempo Que estamos Hablando Entonces La licitación Es aquí El que participa Dice una licitación Mire Por si solo El que va Y no cubiaron A una empresa Prendan vela Y una empresa francesa En pasaporte Cubiado O sea Gente que Aquí las licitaciones Se cuidan Coño Un presidente internacional No jodan con esto Vamos a ser la vaina Ni eso respetaron Lo cubiaron Que me importa embajada Me importa el diablo Pásamelo Entonces Como montás Dimos lo que el diablo Que Lo que puso fue Una serie De voz De lambones Lisonjeros Diciendo la misma palabra Buscachele E incluso De los videos Que yo había colocado Había uno Que se me había ido De más En donde Estaba el amigo Y el hermano Que respeto Luis Nicolperán Tuve un colapso Con el video Porque era otro video Que yo había Que iba a colocar Donde se había hablado De esa misma fábrica Y había puesto El de El de Luis Nicolperán O sea Luis Nicolperán Y otros que estaban ahí Digo Luis Nicolperán Porque era el más reconocido Y había dicho Que ese video Era viejo No es viejo Fue cuando Él fue a dar ayuda Es un colapso Eso es normal Claro Con eso hicieron 200 programas Unido Ramón Tolentino Por lo menos El hermano Luis Me escribió privado Y yo le expliqué Yo sabía Que tuviste un colapso Con eso Pero eso fue Cuando yo estuve Cuando fui A llevar la ayuda Gracias Querido hermano Ahora Entonces Unos funcionarios Presos Y nadie De la alcaldía No Como él no se respeta Como él no va Va a decir En honor De mi familia En honor De mis votantes En honor De San Cristóbal Gente Honrable Trabajadoras Hombres Y mujeres De valor Yo Hoy Pongo Tomo Una licencia Antes Ante el país Y el mundo Y me pongo A disposición De la justicia Para ser Fija que fueron Que fueron Lo que Le hicieron El allanamiento Hicieron Un desorden Le desbarataron Las oficinas Y se lo llevaron Exposado El show Mediático De este país Pasaba ayer Pasa hoy Y seguirá pasando Y seguirá pasando Ahora San Cristóbal Ustedes Van a depender Si quieren seguir Con ese alcalde Pues van a reelegir Se van a reelegir O votar otro Por el mismo partido Yo no sé A mí no me importa Hagan lo que ustedes quieran Ahora La oposición Tiene ahora El mejor momento De ponerse los pantalones Y hacer de verdad Una oposición Sin tener Que ver De clase política Estamos hablando De más de 34 muertos Estamos hablando De una alcaldía Y un alcalde Que dice Yo no sé de eso Estamos hablando De un poliplaz Que hace tiempo No me he cogido Con poliplaz Yo estoy poniendo el ejemplo Vayan a ver Cuáles de ellos Tan siquiera Fueron llamado Tan siquiera Fueron llamado Y que pasó Una fuga de gas Explotó Eso hay en villas agrícolas Más de 7 muertos 80 heridos En COPEGAS Que pasó Todavía Todavía Y todos siguen Ahí están los heridos ¿Quién ha estado preso? Nadie Pero aquí Como el estado Tiene que ver Y tiene que ver Algo privado Tenemos que Que cortar la cabeza Por el más pequeño Pido Ante esto Micrófono Que ese señor Tome una licencia Forzosa No lo estamos señalando A usted Se le seguirá señalando Cuando usted Se sigue escondiendo Detrás De declaraciones Que dice aquí A B C D Imagínese usted Sentado En los banquillos De los acusados Donde usted Va a divariar Las informaciones En donde todavía Ni se sabe La empresa Que ganó Y si se sabe Cómo la ganó Porque hay un grupo Que están llorando Que ni saben Cómo fue Hay un grupo Llorando Que cumplía No con el 100 Con el 1000 Por 1000 Para ganar Esa licitación Y cuál era el apuro De dar un picazo Rápido Al parqueo Para construir El parqueo municipal Y hoy Dice el propio empresario Yo tengo Su abogado Yo tengo problema Con que a mí Me interroguen Con que a mí Me sometan A la justicia Pero aquí Ototos Otobaca El 100% De lo que está pasando aquí Lo sabía El alcalde Y sus funcionarios No nos vamos a Dejar Seguir tomando De estúpidos Ni de tontos Este país Algún día Tiene que poner Régimen de consecuencia Y si no lo ponen Hoy Con más De 34 Muertos Mal contados Mal contados Porque hoy San Cristóbal Tiene un Hedor A carne Y a muertos A carne Putrefata Porque indica Que todavía hay muchos Que hay que sacar Si no se toma Un régimen de consecuencia Con eso Como dice Ernesto Jiménez Seguirá pasando La cosa Como si nada Aquí le importa A nadie Música 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 Gracias por ver el video